Hola. Bienvenido, hombre libre. Gracias, hermano. Te extraño. Anda, siéntate. ¿Y? Llegaste justo a tiempo, Osgur. Hay cosas que tengo que decirte. Bueno, soy todo oídos. Dime, Arcaoglu, ¿qué sucede? Cuéntame. Muchas cosas, Osgur. Neriman trabaja en la escuela de música de su exnovio y eso me enloquece. Le llamé cuando me enteré. ¿Pero no te contestó? Ojalá no lo hubiera hecho. Ella me confundió con Sinasi. No sé qué tan seguido se hablan, pero Neriman contestó diciendo Sinasi. Y ahora me estoy muriendo de celos. Neriman se aleja cada día más de mí. Ojalá hubiera un lugar en donde pudieran estar ustedes dos solos. Bueno, pues hoy es su cumpleaños. Le preparé una sorpresa. ¿Y crees que Neriman aceptará eso? Sé cómo puedo convencerla. Espero que todo salga como lo deseas. Ojalá. Bien, ya hablamos de negocios. Hablamos de lo que hiciste en París. Pero no hablamos de Duygu. Ah, porque no hay nada que decir. Solo hablamos una vez. Fue un poco complicado. Y eso es todo. No hay nada más. Ni siquiera sé en dónde está. Yo lo sé. ¿Dónde? Si en verdad quieres hablar con ella... Claro que quiero, amigo. Excelente. ¿Entonces nos vamos? Muy bien. Gurkú, cancela mis citas. ¿Cómo estás, Masit? Duygu? Osgur. Yo en verdad lo siento mucho. Tenías razón. Pelín llegó demasiado lejos esta vez. Yo también llegué demasiado lejos. Lo siento mucho. Hola, Duygu. ¿Cómo estás, Masit? Si la reunión terminó, ahora debo hablar contigo. Ajá. Esta noche debo ver a Neriman y necesito de tu ayuda, Duygu. No. 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 No.